De acuerdo con el informe Nershoring Prioridades para el Desarrollo Regional, Sinaloa se destaca como la tercera entidad con mayor potencial para integrar a personas a la economía, en cuanto a la proporción de su fuerza laboral potencial dentro de la población ocupada. Este estudio resalta que el 31% de la población económicamente activa de Sinaloa cuenta con estudios de nivel educativo superior, lo que lo posiciona como la tercera entidad a nivel nacional con mayor fuerza laboral potencial como proporción de la población ocupada. José Luis Zavala Cabanillas, subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, destacó la importancia de este factor para la toma de decisiones en la localización de plantas productivas, ya que la disponibilidad de mano de obra y talento humano son elementos clave para garantizar la rentabilidad de las inversiones, tanto extranjeras como nacionales. Sinaloa, en este sentido, se presenta como un estado con las condiciones ideales para atraer inversiones en el sector productivo, gracias a la calidad y cantidad de su fuerza laboral. De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2024 del IMCO, Sinaloa ocupa el sexto lugar a nivel nacional en lo que respecta a las condiciones laborales en el país.